Como un atleta Hola, buenas, soy Roberto Leicheca, soy el piloto del coche de Javier Guillén y bueno, llevamos el coche número uno y la verdad que estamos muy contentos con los neumáticos Continental porque bueno, estamos viendo que estamos ya casi en invierno y la verdad, entre agua, seco, la verdad que el coche va muy bien en todas las estaciones y gracias a los neumáticos, la verdad que el agarre es espectacular